Esta canción va dedicada a mi gente de Juan Bautista Quirro Cintos Se canta tu hijo predilecto, Weison Castro ¡Estás escuchando Miguel Quispe! ¡Ay que rico! En los tramales del río Daure, se levantó un pueblito hermoso Que son mi cintos, tierra querida, donde nací, me críe y moriré Suelito lindo, tierra de mi alma, a ti te canto esta canción Suelito lindo, tierra de mi alma, a ti te canto esta canción ¡Oh, salas, pinteño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma, al evocarte tierra dorada! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma, al evocarte tierra dorada! Juan Bautista Quirro, así se llama, este pueblito de mi Ecuador Vivo orgulloso de ser pinteño, mi tierra linda de ensoñación Y con orgullo vivan los tintos, yo ofrezco entero mi corazón Y con orgullo vivan los tintos, yo ofrezco entero mi corazón ¡Ay, qué rica! ¡Ey! En los ramales del río Daude, se levantó un pueblito hermoso Que soy distinto, tierra querida, donde nací, me críe y moriré Suelito lindo, tierra de mi alma, a ti te canto esta canción Suelito lindo, tierra de mi alma, a ti te canto esta canción Para ti los tintos del alma, esta es tu canción ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma, al evocarte tierra dorada! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma, al evocarte tierra dorada! Con bonita guirre, así se llama, este pueblito de mi Ecuador Vivo orgulloso de ser pinteño, mi tierra linda de ensoñación Y con orgullo vivan los tintos, yo ofrezco entero mi corazón ¡Que viva los tintos!